hola qué tal en este vídeo voy a explicarles cómo generar los archivos herbert para esto lo primero que debemos hacer es irnos a plot va a salir una ventana como ésta primero vamos a asegurarnos de que los archivos son tipo herbert y qué capas vamos a imprimir en este caso serían las capas de cobre tanto de la parte frontal como de la parte de abajo el paste el paste es un herbert para poder fabricar el stencil que es la plantilla con la que se aplica la la pasta de soldar el sil es todo lo relacionado a los gráficos ubicados en la en la pcb el más tanto de frente como de la parte de abajo son es la máscara verde que se le pone de cobre o en algunos casos azul o nuestro caso rojo como no se prefiera colocar y el edge code es el corte que se va a realizar la al pcb las demás variables se dejan por defecto no se mueve absolutamente nada a menos que sea algo específico pero la verdad tengo tiempo trabajando con esto y nunca he tenido la necesidad de hacer algún cambio para finalizar se selecciona donde queremos que salga ese archivo porque si lo dejamos como está va a salir junto con nuestros archivos de diseño y no es lo que queremos así que vamos a generar una carpeta nueva y la vamos a llamar herbert una vez que tenemos esto presionamos plot y ya se generarán nuestros archivos de herbert luego debemos generar los archivos drill drill files son los archivos de taladro en los cuales se indica dónde van a ir las vías en este caso acá pueden ver que hay cinco vías presionamos generar el file y cerramos para asegurarnos que todo esto está bien nos vamos a la suite de kick up y presionamos en herbert view nos va a abrir una ventana como ésta y simplemente damos a abrir vamos a la carpeta de los herbert y seleccionamos todo esto aquí nos va a cargar todas las capas que se van a fabricar entonces podemos ir quitando capa a capa y nos damos cuenta que todos los herbert se han generado adecuadamente esto es lo relacionado al paste como ya les había mencionado tanto el paste font como el paste botón en este caso no tenemos paste botón porque solamente tenemos componentes de un solo lado esto ha sido todo muchachos muchas gracias espero que les haya gustado este vídeo